En los temas, el precio en la libra de queso seco continúa registrando baja luego que a inicios de esta semana se cotizara 9 córdobas más caro, producto de las lluvias que se registraron en el país. Kevin Arrita con el detalle. El mal estado de los caminos provocados por la tormenta tropical Julia ha repercutido en el incremento del precio de la libra de queso seco. A inicios de esta semana, este producto que no puede faltar en la dieta de los nicaragüenses llegó a costar hasta 75 córdobas, 9 córdobas más en comparación a la semana anterior en el mercado Iván Montenegro. Usted sabe que él acarrea un poco más de costo de precio porque el camino hacen transbordes de queso, bajan los quesos de un camión, los pasan a otro, se frían las llantas y son muchos factores. Ocupan botas y todas estas cosas, debido a eso el queso se puso hasta 75. Siempre el que se afecta es el queso prensado o el queso seco porque es el que se saca del fondo de la montaña. Los otros productos de leche no porque se hacen aquí nomás afuera. A partir de este viernes la libra se cotiza 72 córdobas, mientras que otros productos derivados de lácteo mantienen su precio. Ya bajamos un poco el precio porque ya entró un poco más el queso. Tenemos el seco a 72, el mozzarella a 56, el queso suave 45, la leche agria 18, la crema pura 34 y a 22 la pauterizada. Tenemos cuajada seca 37 y cuajada fresca a 62. Los comerciantes avizoran en las próximas semanas más incremento debido a la poca mano de obra que ha quedado en el país provocada por la migración. Con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10, Kevin Arrieta.